¿Qué será mi China? ¿Qué será mulata? ¿Qué será mi fiesta? ¿Qué es lo que tiene mi chachacha? ¿Qué será mi China? ¿Qué será mulata? ¿Qué será mi fiesta? ¿Qué es lo que tiene mi chachacha? ¿Qué será mi China? ¿Qué será mulata? ¿Qué será mi fiesta? ¿Qué será mi fiesta? ¿Qué es lo que tiene mi chachacha? ¿Qué será mi fiesta? ¿Qué será mi fiesta? Ven bailar, ya, ya, ya Oh, 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 oh China, prieta, ven bailar, ya, ya, ya China, prieta, mulata, ¿qué será? China, prieta, ven bailar, ya, ya, ya China, prieta, ven bailar, ya, 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 Gracias por ver el video.